El Máster de Profesorado en Educación Secundaria de la Universidad Pública de Navarra habilita para el ejercicio de la profesión docente en educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y enseñanzas de idiomas. El plan de estudios consta de una parte de carácter general psicopedagógico y otra de especialización, además de las prácticas y el trabajo fin de máster. El periodo de prácticas de cada uno de los dos semestres de duración de esta formación permite al estudiante, primero, conocer la organización educativa y los procesos de gestión y orientación escolar en centros de educación secundaria en su contexto real y, segundo, desarrollarse como docente bajo la supervisión de un tutor o una tutora de su especialidad. El máster está dirigido a personas con sensibilidad, inquietud y vocación para asumir el reto de la innovación y la transformación social inherentes a la profesión docente, concretamente en el ámbito de la educación secundaria y desde un amplio abanico de saberes que conforman el currículo de esta etapa. Hace 10 años, la Universidad Pública de Navarra fue la elección perfecta para conseguir las mejores oportunidades, primero como estudiante y más tarde como docente. Lo más enriquecedor del máster en profesorado de educación secundaria de la UPNA es la excelente preparación académica y técnica del profesorado, el compromiso y la implicación de todos los docentes, además de sus competencias pedagógicas, el conocimiento de idiomas y el uso de nuevas tecnologías. Todos ellos, junto con un gran equipo de investigadores de nuestra facultad, transmiten a las nuevas generaciones la pasión por la enseñanza en general, el estudio, la investigación y el descubrimiento. En mi caso, no solo me han formado para ser profesora de inglés en la educación secundaria, sino que también me han ayudado a adquirir habilidades y conocimiento para iniciar una trayectoria profesional en este campo y para estar bien preparada para la labor docente y de investigación en el ámbito universitario. Hoy en día, doy clases de inglés en la Universidad Pública de Navarra. Gracias por ver el video.